Bueno, y que es la que hay hoy jueves 16 de noviembre, el Servicio Nacional de Meteorología advirtió que habrá actividad de lluvia durante todo el fin de semana, causa de un sistema al suroeste del Mar Caribe. Finalmente, nombran a Tito Anino Correa como comisionado en propiedad del negociado de manejo de emergencias y administración de desastres. En cambio, todavía sí que la incertidumbre en la Comisión Estatal de Elecciones, ya que el gobernador, por lo menos hasta ayer, se negaba a someter un nuevo nombramiento para la presidencia. Parece que cambió un poquito hoy. Le traemos también información sobre dos eventos muy interesantes que van a estar realizándose mañana y el domingo y que son abiertos al público. También actualizamos el conflicto entre Israel y Palestina. No mejora la cosa. Y hoy es jueves de ciencia. Y cuando visita la doctora Johanny Rivera Sallas, agrónoma e investigadora en el Centro de Investigación Agrícola de Hawaii. Y por supuesto, Mónica Feliu-Moher. Así que arrancamos con qué es la que hay. El análisis más potente completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Muy buenas tardes, gente. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Por Radio Isla. Veves, 16 de noviembre del 2023. Desde San Juan, Puerto Rico. Y estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico. Por el 1320 de mí, su cadena para el mundo. A través de Radio Isla punto TV, en la aplicación para teléfonos Radio Isla móvil y en Facebook por Radio Isla TV. Y yo soy Ivonne Lozada. No, soy Luis Herrero, vicepresidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Y esta semana y la anterior he estado sustituyendo al compañero Luis Herrero. Recuerden que también me pueden seguir a mí en Instagram, Threads y Facebook. Y que pueden escuchar. Si no pueden escuchar el programa ahora y tienen que arrancar e irse para algún evento o algún compromiso, miren, lo puede escuchar más tarde en su formato de podcast. Lo buscan como ¿Qué es la que hay? en su aplicación de podcast favorita. Y bueno, parece que van a regresar las lluvias. Tanto el Servicio Nacional de Meteorología como el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres advirtieron que los cuerpos de agua en la isla no estarían aptos para bañistas debido a los efectos de las marejadas que van a estar surgiendo y que pudieran tener un oleaje de hasta 10 pies. Esto es así porque el Servicio Nacional de Meteorología pronosticó lluvias para este fin de semana de hasta dos, de hasta cinco pulgadas a causa de un sistema de baja presión que se mueve a través del sur oeste del Mar Caribe que podría estar aumentando la humedad a la isla. Hacen un llamado a la ciudadanía a que esperen que pase el mal tiempo, que no visiten las playas y así evitar desgracias. Y los municipios, escuche San Juan, cojan orejas, va a llover. Así que tomen las precauciones debidas y déjenselo saber a los ciudadanos para que también tomen las medidas necesarias y así evitemos más ratos y desgracias. Pero bueno, ¿qué traemos hoy aquí en Quesla que hay? Hoy es jueves de Ciencia Boricua. Nos visita la doctora Francesca Merced Nieves y por supuesto. Perdóname, nos visita la doctora Johanny Rivera Sayas, agrónoma investigadora en el Centro de Investigación Agrícola de Hawái y por supuesto también Mónica Feliu-Mohar. Así que vamos a ver qué es lo que traen por ahí, pero antes de entrar a las entrevistas del día, hablando de que viene lluvia por ahí. Finalmente, el comisionado interino del negociado de manejo de emergencia y administración de desastres, Nino Correa Filomeno, fue nombrado oficialmente por el gobernador de Puerto Rico a la posición en propiedad de director de comisionado del negociado. Así que, oigan, aclaro, falta ahora la confirmación por el Senado. El nombramiento de Nino Correa se da unos cinco días después de que se enmendara la ley. Así que se enmendó la ley en estos días, la ley del Departamento de Seguridad Pública para permitir que la posición del comisionado del negociado de manejo de emergencias pudiera ser ocupada por una persona que tuviese un grado académico de bachillerato o al menos seis años de experiencia en las áreas que maneja el negociado, así como conocimientos y destrezas en administración y supervisión. Inicialmente, como ustedes sabrán, en estos pasados años, el nombramiento de Nino Correa como comisionado interino del negociado de manejo de emergencias estuvo, fue cuestionado precisamente porque no contaba con el mínimo de estudios que requería la ley. Y la ley que estableció en aquel momento, ahora se enmendó, pero por lo menos cuando él fue nombrado, la ley del Departamento de Seguridad Pública requería que para ocupar la posición de comisionado de manejo de emergencias necesitaba contar con una maestría. Ese era uno de los requisitos. Nino no tenía maestría, tampoco tenía bachillerato, lo que sí tenía era una vasta experiencia, incuestionable capacidad para llevar a cabo su trabajo, pero la ley es la ley. Entonces, no podíamos, Nino es Nino, pero mañana llega otro que no es Nino y no tiene tampoco ni los estudios ni la experiencia y bueno, la historia es otra. Así que el pasado junio, Nino se dio a la tarea responsablemente y bueno, y felicidades por el de completar, primero completar su bachillerato en administración de empresas con especialidad en gerencia de Caribbean University. Además, aparte de tener un bachillerato, de haberlo completado, recibió un doctorado honoris causa en servicios humanos de la misma universidad. Y el pasado marzo también recibió un doctorado honoris causa de parte de la Facultad de Ciencias Sociales de Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. No hay duda del cariño generalizado que Nino ha logrado a través de los años en todo el país. Año tras año, administración tras administración, no importa quién haya sido el gobernador de qué partido, ha logrado trascender líneas partidistas, cosas que muy pocos funcionarios públicos han podido lograr, como lo ha hecho Nino. Él se ha desempeñado como comisionado ahora interino desde julio del 2020 y este nombramiento, como les dije, de comisionado va a estar vigente hasta tanto sea confirmado o rechazado por el Senado, que sería ya en la próxima sesión legislativa que comienza en enero, porque ya la legislatura recesó hasta el próximo, hasta la próxima sesión ordinaria, que de hecho es la última sesión ordinaria, la séptima del cuatrenio. Y luego de ahí ya ustedes saben, nos vamos a politiquear en el país. De no ser evaluado, considerado por el Senado, Nino podría ocupar la posición como comisionado en propiedad solo hasta junio, hasta que termine la séptima sesión ordinaria. Así que esperemos que el nombramiento de Nino sea confirmado tan pronto tenga, se dé la oportunidad en el Senado ya iniciando la próxima sesión ordinaria. Pero bueno, otro nombramiento o falta de nombramiento que sigue causando controversia lo es la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones. Cuando terminó ahora la sesión legislativa y a dos semanas de que inicie el periodo oficial de radicalización, la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones queda en una incertidumbre ante la posibilidad de que vuelva a ser cuestionada en los tribunales, particularmente por el Partido Popular Democrático. Esto debido a la insistencia del gobernador sobre que la jueza alterna, que está como interina. Bueno, él dice que ella no está de interina. Él dice que ella está de alterna. La realidad es que ella está ejerciendo las funciones como interina porque no hay un presidente. Así que él un poco se negaba a nombrar a alguien en propiedad. Esto ante varios fallos que tuvo ya luego de que Colomé renunciara el 3 de julio. Así que ayer en la tarde parece que hubo un cambio. Probablemente algunos asesores del gobernador le han orientado mejor. Pero bueno, ayer en la tarde hubo un cambio de parte del gobernador y dijo que el Partido Nuevo Progresista iba a estar presentando próximamente una terna de tres candidatos para la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones, que como saben, como les dije, no cuenta con presidente. Ya imagínense, iniciando el periodo de erradicación de candidatura y desde el pasado 3 de julio que renunció el juez Francisco Rosado Colomer, a quien, by the way, no confirmaron para la judicatura. Pero la incertidumbre sobre la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones se agravó el mes pasado, cuando el presidente del Senado, José Luis Dalmau, demandó al gobernador y a la Comisión Estatal de Elecciones argumentando, Dalmau, que el gobernador estaba violando la separación de poderes al no haber sometido al Senado un nombramiento para presidente en propiedad de la Comisión Estatal de Elecciones y para su correspondiente confirmación por el cuerpo legislativo, como lo mandata la Constitución. Vamos para atrás. Hay una vacante en la presidencia, pues la ley dice, la Constitución, que tiene que someter el nombramiento al Senado de ese que vaya a ocupar la presidencia y que el Senado, según la Constitución, es quien decide, quien confirma ese nombramiento. No puede ser el gobernador el que decida, el que tome la decisión final de quien asume la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones porque la Constitución dice que es el Senado el que confirma. Así que un poco hay en arroz y habichuelas, ese es el asunto. Así que en este momento, el mes pasado, luego de que Dalmau demandara al gobernador y a la Comisión Estatal de Elecciones, le dijo, miren, algo importante que advirtió, desestimó la demanda por prematura porque todavía no había terminado la sesión legislativa y ella podía quedarse interina hasta entonces, pero advirtió que ella no podía quedarse ahí de manera ilimitada. Dijo que tan pronto terminara la sesión ordinaria, ella tenía que salir de la posición. Así que ella tiene que regresar, no sale de alterna, pero no puede seguir fungiendo como presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones. Así que vamos a ver qué ocurre. Dos minutos antes de entrar a las entrevistas que tengo. Vamos a actualizar un poquito la situación. Ya los tengo aquí. Vamos a hablar de las jóvenes que las tengo en línea. Vamos a hablar. Tengo dos eventos antes de actualizar. Déjame ver si hoy me da tiempo de actualizar la situación en Gaza que está para pelos. Pero regresamos aquí a Puerto Rico. Esta semana se llevan a cabo este fin de semana dos eventos muy importantes en el municipio de San Juan. Mañana viernes en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico se va a estar celebrando la jornada de discusión abolicionismo penal y femenino abolicionista. Así que para hablarnos de ese tema, tenemos a la profesora Iris Yaritza Rosario. Bienvenida, Iris Yaritza. Buenas tardes, Ivonne. Un placer estar contigo. Voy a hablar, a pasar contigo primero. Luego tengo otro evento con la Asociación de Psicología de Puerto Rico que vamos a estar detallando también. Pero cuéntanos, ¿cuándo es este evento y de qué esta jornada y de qué trata? ¿Cuáles son los temas que van a estar tratando? Bueno, pues la jornada es de la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras. La jornada es de nueve de la mañana a cinco de la tarde en el aula L2 de nuestra Escuela de Derecho. Va a haber cuatro mesas de discusión. La primera mesa de discusión va a estar a cargo de la doctora Agustina Iglesias School, una investigadora transfeminista de Argentina que nos va a acompañar. Luego va a haber otra mesa de discusión en la que vamos a estar la doctora Lina, una criminóloga puertorriqueña, que ha escrito dos libros, uno con Carmelo Campos. Va a estar la doctora Madeline Román, que también ha tenido mucha producción académica a lo largo de su vida, publicó tres libros. Y voy a estar yo junto a ellas trabajando lo que catalogamos como el agotamiento del discurso punitivo. A la una de la tarde nos va a acompañar una investigadora, Colombo Argentina, que trabaja los temas del daño, las víctimas de violencia de género, pero por fuera del sistema judicial. Y luego van a estar las compañeras de la Sociedad para Asistencia Legal hablando sobre cómo el feminismo que domina la escena política ha incidido sobre determinadas políticas que afectan la defensoría pública en Puerto Rico. Y para finalizar, pues vamos a tener un diálogo en el que vamos entonces a tratar de reflexionar sobre todos los puntos de los cuales dialogamos a lo largo del día. La idea, claro, es tratar de contemplar y reflexionar sobre otros acercamientos que no sean punitivos en todo lo que tiene que ver con la violencia de género, con la violencia sexual que sufrimos las mujeres y la comunidad trans, porque entendemos que desde el feminismo negro, en específico Estados Unidos, con figuras tan importantes como Angela Davis, Marianne Cava, Beth Ritchie, Erika Miners, se ha insertado, se ha traído a la luz un debate que nos hace cuestionar lo que como feministas hemos hecho hasta ahora para tratar de reducir la violencia de la que somos víctimas. ¿Lo van a estar transmitiendo vía internet también o es solo presencial? Pues se va a estar transmitiendo a través de la página de Facebook de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Le vamos a dar también a esa misma página un share de la página de Facebook del Instituto de Violencia y Complejidad de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad. Y las personas que deseen que esa jornada les cuente como educación jurídica continua, también se pueden comunicar con el fideicomiso de la Escuela de Derecho, porque haciendo un pago al fideicomiso se puede entonces hacer la acreditación con educación jurídica continua. Extraordinario, eso es bien importante para los profesionales, particularmente los profesionales del derecho. Yo sí puedo entrar por Facebook porque voy a estar de camino, camino a Sabana Grande mañana que transmito desde allá. Pero me parece extraordinario este evento, sobre todo con la realidad que ha estado viviendo Puerto Rico en torno a la violencia de género, violencia a la comunidad LGBT, a la comunidad trans. Así que me parece muy, muy pertinente. Me dice que está abierto al público. Pueden ir tanto este viernes, mañana, desde las 9 de la mañana, me dijiste, en la Escuela de Derecho. Desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Vamos a estar trabajando este tema en la Escuela de Derecho. Y pueden matricularse los que quieran obtener créditos de educación continua a través del fideicomiso para la Escuela de Derecho de la UPR, que es fideicomisoderechoupr.org. Y pueden encontrar la información allí. Y esta actividad se da gracias también al auspicio de la Red de Profesoras Feministas e Investigadoras, que es desde donde surge la idea de que comencemos este debate, ¿no? Y ellas han tenido una participación importantísima también en la organización, junto a la Escuela de Derecho y el fideicomiso. Y Risharicha, siempre es bueno conversar contigo. Tenemos otro evento el domingo. Tenemos, nos quedan un par de minutitos, poquitos. Y es el Comité Adhoc de Promoción del Desarrollo Integral de la Niñez de la Asociación de Psicología de Puerto Rico. Tiene un evento especial. Y para hablar de este evento, tenemos a Ángeles Acosta, representante de la Asociación de Psicología de Puerto Rico. Dinos dónde es, porque ya se nos está acabando el segmento. ¿Dónde va a ser este evento? ¿A quién va dirigido? Y si es abierto al público. Sí, buenas tardes. Este evento, que es el 19 de noviembre, este próximo domingo, va a ser en la plazoleta del Banco Popular. Va a comenzar desde la 1 de la tarde hasta las 5 de la tarde, con actividades para niños desde el nacimiento hasta los 18 años. Tenemos actividades, empezamos con la Orquesta Musical de Jóvenes del Maestro William Cepeda. Va participando la Federación de Tacuendo, va a haber narración de cuentos, creación de adornos de Navidad. Va a haber un taller devuelto para niños. Y va a haber una presentación sobre los derechos de las niñas, porque toda esta actividad está relacionada con la Convención de las Naciones Unidas, donde en el 1989, un 20 de noviembre, se ratificó la Carta de Derechos de la Niñez. Así que toda esta actividad es completamente gratuita, incluyendo el estacionamiento. Tenemos meriendas para los niños, tenemos muchísimas actividades bien interesantes y estamos convocando a los niños y a sus familias de toda la isla para que se den cita este domingo a la 1 de 1 a 5 de la tarde en la plazoleta del Banco Popular, que queda en la avenida Ponce de León. En la Ponce de León con la Muñoz Rivera, exacto. Exacto. Entre medio de allí. Pues ya saben, la plazoleta del Popular Center, allí donde están los cines de Fine Arts en Atos Reyes. Exacto. La entrada y el estacionamiento son libres de costo para todos los asistentes. Hay actividades para todas las edades de niños. Van a estar de 1 a 5 de la tarde. Totalmente gratuito, así que es un extraordinario evento para llevar a toda la familia. Este próximo domingo, y me dijiste que un poco en conmemoración de lo que es la carta, o paralelo a lo que es la carta, la firma de la Carta de Derechos de la Niñez en la Organización de las Naciones Unidas, que se firmó un 20, que sería el lunes, que se estaría conmemorando, un 20 de noviembre. Bueno, pues, Ángeles, gracias por la información. Ya saben, pueden pasarse por allí. El domingo van a tener actividades de taekwondo, quiropráctica, yoga, y también van a haber muchas actividades artísticas y demostraciones a niños, a niñas, a adolescentes, y también a los adultos que los acompañen. Así que vamos a tener un fin de semana muy productivo. Gente, nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, como todos los jueves, de Ciencia Aboricua se integra Mónica Feliu Moher. Así que no se vayan. Esto es ¿Qué es la que hay? por Radio Isla 1320. Ciencia Aboricua con Mónica Feliu en ¿Qué es la que hay? Regresamos a ¿Qué es la que hay? por Radio Isla 1320. Como todos los jueves, de Ciencia Aboricua se integra al programa Mónica Feliu Moher. Saludos, Mónica. Cuéntanos. Hola, Ivonne. ¿Cómo estás? Bien. Cuéntanos. ¿Qué nos traes? ¿Qué nos traes por aquí en jueves de Ciencia Aboricua? Pues mira, hoy nos acompaña la doctora Giovanni Rivera Salla, quien es agrónoma e investigadora en el Centro de Investigación Agrícola de Hawái. La traemos desde lejos, pero desde otro archipiélago tropical. De un archipiélago tropical al otro. Giovanni, ¿estás en la línea? Sí, saludos. Saludos, Giovanni Rivera. Pero Giovanni es puertorriqueña, ¿no? Bueno, pero es lo importante. Tenemos una boricua investigadora agrónoma trabajando allá en el Centro de Investigación Agrícola de Hawái. Así que, Giovanni, cuéntanos de ti. ¿Cómo tú llegas a Hawái? ¿De dónde tú eres? ¿Y dónde estudiaste? ¿Qué estás haciendo? ¿A qué te dedicas? Bueno, para comenzar, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Giovanni Rivera Salla. Soy de Natural de Barranquitas. Mi papá es de Lamparo, es del pueblo de Barranquitas, y mi mamá es del barrio Barranca. Fui nacida, criada y todo lo demás en Puerto Rico, en Boriquén. Bueno, cuando estaba en, creo que fue como en octavo grado, comencé a tener ese interés en el sistema agrícola, gracias a la extensionista Milagritos Alicea y los programas 4H. Así que, desde octavo grado comencé a mostrar ese interés por la agricultura y a comenzar a jugar con la tierra, por lo que siempre nos regañan, ¿no? Que no juguemos con la tierra. Pero, bueno, se nos dio. Luego de eso, cuando llegó el tiempo de ir a la universidad, decidí entrar al recinto de Mayagüez. En Mayagüez hice mi bachillerato en horticultura. Cuando estaba trabajando en el bachillerato con horticultura, trabajé con excelentes profesores en el colegio. Trabajé en la finca Alzamora y, eventualmente, a través de la carrera, conocí al profesor David Sotomayor Ramírez, con el cual comencé a trabajar como estudiante subgraduada, haciendo investigación con él. Y, de ahí, el resto fue un cuento, ¿no? Ahí ya me enamoré de suelo, me enamoré de la fertilidad de los suelos, de comenzar a entender por qué, cómo nosotros nos alimentamos, por qué nos alimentamos, y qué es lo que alimenta los utilizamos, ¿no? Entonces, ahí fue como comencé a trabajar más con la fertilidad de los suelos. Luego me moví a Kansas, donde hice mi doctorado. Y luego de trabajar en Kansas, me moví para Hawaii, donde comencé a trabajar con temas agrícolas nuevamente. En el trópico y en el semitrópico, durante el doctorado, en lo que era Texas, Nebraska, Oklahoma y Kansas, también pude ir al Centro de Investigación Agrícola Tropical en Colombia, donde trabajé un tiempo allá, tratando de entender tecnología agrícola en sistemas tropicales también. Y ya moví de acá a Hawaii, comencé a trabajar en la calidad de suelo de Hawaii, en la Universidad de Yohishmanoa, y no fue hace un año atrás que me trasladé aquí al Centro de Investigación de Hawaii. Pero te moviste para Hawaii muy rápido. ¿Cómo tú llegas a Hawaii? ¿Qué oportunidad en la vida se te cruzó para llegar allá? Pues después de estar como todo coquí, después de estar en el frío, necesitaba regresar a la isla. Necesitaba una isla donde regresar. Lamentablemente, como se nos ha presentado a muchos, nos hemos tenido que ir a ser parte de la diáspora, ¿no? Y en esos momentos fue una de esas decisiones en la cual tuve que tomar la decisión de, bueno, o me quedo en el Mayna, o en el continente, ¿no? Y sigo pasando frío. O me busco una oportunidad y vamos a ver qué encontramos y regresamos al calor, a la isla. Y, pues, gracias a Dios, se me dio la palabra de Hawaii en la Facultad de Manoa. Y entonces acá fue que comenzó toda esta historia de seguir trabajando con solos tropicales y con agricultores locales. Y, honesto, pues, fue el cuento, ¿no? Bueno. Una de las cosas que a mí me llamó la atención, leyendo un poco más sobre los conocimientos científicos con los conocimientos culturales en la agricultura, ¿por qué es importante conectar estas diferentes formas de saber? Bueno, pues, te cuento. Parte del trabajo que yo hago como microbióloga es conocer cuáles son las interacciones que suceden entre el suelo, los microbios y las plantas. Para el diseñado, pues, siempre hay que conectar con la tierra o como le llamaban nuestros taínos al que. En Hawaii le dicen aína. Hoy en día hay muchas teraprásticas o tecnologías agrícolas que son bíblicos, como tecnología de semillas, tecnología de rendimiento, tecnología de irrigación. Pero cabe notar que aunque todas estas tecnologías se hacen para mantener, renovar y cuidar, para renovar, cuidar y restaurar nuestros recursos suelos, todas estas prácticas vienen de prácticas ancestrales y esa labor de nosotros como humanos o como agricultores de vivir en armonía con la naturaleza y con los recursos. Otra de las cosas que viene de trabajar con estos sistemas más culturales o de practicantes es que ellos van mucho a nuestros recursos centralizados porque ya estaban en la isla. Y si nosotros como científicos y como INDRAS comencemos a incorporar sistemas centralizados, cómo utilizar los residuos de comida, cómo utilizar composta, cómo utilizar biochart, cómo utilizar los recursos que tenemos en la isla, eso no tan solo va a minimizar la dependencia de importaciones a la isla, pero también va a mejorar la resiliencia, la materia orgánica en nuestro suelo y va a mejorar la seguridad alimentaria en general de nuestra isla. Sí, una cosa que me llama la atención de lo que dicen yo, hace un año atrás estuve en Guam, que es otra isla del Pacífico que también comparte mucha de la historia colonial que tiene tanto Hawái como Puerto Rico. Y yo estaba en una conferencia y estábamos hablando de la sostenibilidad isleña y una de las cosas que hablábamos en esta conferencia es que las islas sabían cómo ser sostenibles antes de que llegaran los colonizadores, ¿no? Entonces yo creo que esto que tú haces de mirar a esas prácticas ancestrales y culturales es bien importante porque hay una sabiduría ahí que quizás, o no quizás, que con el coloniaje, con prácticas occidentales se han olvidado y hasta se han eliminado un poco, ¿no? Sí. Sí, eso es muy cierto. Y una de las cosas o de los proyectos que estamos trabajando es una colaboración entre Hawái, Puerto Rico y Pompeii. Comenzará a analizar cuáles son las... cuáles son las... la comunidad microbiana que está en los bosques, que está en los sistemas agrícolas, detrás de las casas de los abuelos, de las casas, como muchos de nosotros nos criamos que en la parte de atrás de la casa tenemos una pequeña finquita, un jardín. Y cuál es el sistema de la comunidad microbiana en un sistema... En esta manera podemos ver cómo a través de este proceso de degradación del suelo por estar mucho tilling o echarle muchos fertilizantes, cuáles fueron esos organismos que se perdieron. Entonces eso nos da una idea de cómo podemos y qué debemos hacer para restaurar ese suelo y regresar esos microorganismos que balancean nuestro sistema y mantienen esos nutrientes que son tan importantes no tan solo para el ecosistema en general, pero también para lo que nosotros consumimos a nivel de salud humana. ¿Cuál es la conexión entre suelo y la salud humana? Bueno, gente, se nos dejó este segmento, pero vamos a continuar la conversación. Seguimos luego de la pausa con Mónica Feliu Moher y con la doctora Johanny Rivera Sayas. Así que no se vayan. Estamos de vuelta con ¿Qué es la que hay? Radio Isla 1320. Regresamos aquí a ¿Qué es la que hay? Por tu emisora Radio Isla 1320 en el último segmento de este programa y seguimos con Jueves de Ciencia Boricua con Mónica Feliu Moher y la doctora Johanny Rivera Sayas, agrónoma e investigadora en el Centro de Investigación Agrícola de Hawái. Otro tema que nos trae Mónica que vamos a estar discutiendo y conversando hoy con la doctora Johanny Rivera es el asunto del cambio climático y de la resiliencia de la agricultura. Yo estuve leyendo hoy que el cambio climático ya le cuesta a los Estados Unidos unos 150 mil millones de dólares. A nivel mundial ya se están hablando de 2.4 billones. El costo y es la cifra astronómica que se necesita para hacerle frente al cambio climático. Pero bueno, vamos a hablar del efecto que tiene sobre la agricultura. Sí, Johanny, yo quería preguntarte, recientemente se publicó el National Climate Assessment que es este informe gubernamental que se publica en los Estados Unidos cada cinco años sobre el cambio climático. ahí se reflejan algunas de las cifras que acaba de mencionar Ivonne y obviamente hay un enlace directo entre el cambio climático en la agricultura. Por ejemplo, el cambio climático hace que la comida sea más cara, aumenta la inseguridad alimentaria. Entonces, yo quería tu perspectiva sobre qué podemos hacer, especialmente en Puerto Rico, para aumentar esa resiliencia agrícola tomando en consideración estos retos que presenta el cambio climático. Pues mira, el cambio climático en los sistemas isleños es uno de los problemas de más susceptibilidad que tenemos hoy en día. Esto de la lluvia, tenemos muchas veces tenemos la sequía, pero cuando vamos al sistema agrícola, cuando no trabajamos, ese material orgánico o no trabajamos los terrenos para estar resilientes o sustentables, muchas veces lo que causa es erosión, pérdida de terreno, pérdida de los cultivos. Y ahí entonces comenzamos a tener esos problemas o ese link directo, esa conexión directa entre el cambio climático y nuestros patrones de realizar agricultura y nuestra capacidad para que nuestros sistemas agrícolas puedan establecerse a través de estas lluvias o de estos cambios climáticos que hemos estado teniendo. Sí, o sea, que desde la política pública tiene que considerar el impacto particular que tiene en esto, el cambio climático sobre estos diferentes factores y entonces, no sé, por ejemplo, tenemos que tener una mejor planificación y no solamente planificación, pero una ejecución de planes para mitigar la erosión, quizás para mejorar el manejo del recurso del agua, cómo se irrigan los terrenos. Así es que, yo creo que una cosa que es bien importante y yo lo había mencionado en una de las conversaciones anteriores que tuve con Herrero hace unas semanas, es que particularmente ahora de cara a las elecciones, estamos a menos de un año de las elecciones, yo creo que una de las cosas que el país tiene que comenzar a hacer es exigirle a candidatos y candidatas que nos presenten planes concretos porque realmente esto es, no, esto es un problema serio que ya está afectándonos, no es algo que va a pasar en 20 años, es algo que ya nos está afectando. Sí, sí, eso es definitivamente cierto y el integrar las medidas de mitigación como respuesta a estos cambios climáticos y a los problemas sociales que hemos estado teniendo, es una manera de mitigar el costo al fin de cuentas, ¿verdad? Si mantenemos nuestros terrenos, tenemos nuestros cuerpos de agua y mantenemos una red agrícola, pues nuestras comunidades van a estar más estables. Así es, así es. Entonces Jenny, cambiando un poquito el tema, tú estás en Hawái y este verano pasado vimos que el pueblo de La Haina en la isla de Maui en Hawái sufrió un fuego devastador. Muchos expertos coinciden en que hubo una confluencia de factores que están relacionados tanto al cambio climático como al colonialismo que dieron paso, fue como una tormenta perfecta que dio paso a este fuego que causó miles de millones de dólares en pérdidas y lamentablemente pérdidas de vida humana también. Y yo creo que a mucha gente les sorprendió ver un fuego tropical, nosotros asociamos el trópico con la humedad y quizás no lo asociamos con esto. Yo vivo en California y en California aquí se habla mucho de los fuegos forestales por las condiciones climáticas, geológicas, otros factores en el estado. Quería que nos contaras un poquito, tú has trabajado con esta comunidad de La Haina o más en general con fuegos forestales en Hawái. Quería ver si nos podías contar un poquito más de esta situación. Pues mira, Mónica, sí, actualmente trabajamos en uno de los proyectos que trabajo, estoy trabajando con 66 agricultores, de estos 66 agricultores son aproximadamente 16 mil cuerdas a través de la isla y de toda la isla en Hawái y el trabajo que estamos haciendo es de casualidad ayudándole a implementar prácticas que son Climate Smart o de conservación a estos agricultores. Actualmente hemos comenzado a trabajar con los agricultores en Hawái Island o la isla grande en Kauai y en Oahu, pero no va a ser hasta ahora a finales de noviembre que vamos a comenzar a trabajar con los agricultores de Maui porque hemos estado pues respetando la situación que ocurrió y esperando que los agricultores estén listos para entonces recibirnos y comenzar a trabajar estos proyectos que tan necesarios son para implementar estas prácticas. Eso dicho, lo que sucedió fue como tú dijiste fue la tormenta perfecta traiendo de nuevo la importancia de generar política pública que integre las medidas de mitigación en Hawái al igual que en Puerto Rico en Boriquén la historia de Hawái incluye plantación de las plantaciones de azúcar y de piña y al igual que en Puerto Rico estas plantaciones terminaron en el caso de Hawái la última plantación en Hawái cerró en el 2015 y fue exactamente en Maui lo que ha sucedido es que a través de estos años estas industrias se han cerrado pero al igual que en Puerto Rico tanto nuestros agricultores veteranos o como nuestros nuevos agricultores aspirantes se enfrentan muchas dificultades en comenzar a cuidar de estas tierras y comenzar esta industria y eso lo que hizo es que desde el 2015 estos terrenos son terrenos valios o terrenos sin uso las especies crecen porque no se están manejando esos terrenos y las especies invasivas tienen mayor capacidad de generar en fuego como diríamos en casa de prenderse en fuego y fue los vientos de una tormenta que venían y esta resequedad de la sequía que estaba pues eso fue lo que sucedió en Maui el viento estaba muy alto el fuego se comenzó a movilizar en estos terrenos perdidos a la cifra de un minuto era era una milla por minuto y pues ahí fue donde ocurrió la devastación sí sí yo creo que una de las cosas viendo la tragedia que sucede en Hawái es que una de las cosas que a mí me chocó mucho es como precisamente esta historia yo estaba leyendo una historia de cómo de lo que acabas de contar estos terrenos baldíos que entonces hubo todas estas diferentes malezas invasivas que no obviamente no no evolucionan para para estar en las condiciones de Hawái entonces cómo esto contribuyó a esta a esta gran tragedia yo creo que hay muchas lecciones ahí que podemos aprender y esa esa precisamente es mi última pregunta para ti qué lecciones tú has aprendido trabajando viviendo en Hawái que aplicas a Puerto Rico o que tú quisieras ver aplicadas en Puerto Rico pues mira yo diría que lamentablemente no no a nivel de política pública pues hemos estado trabajando en pues uno de mis sombreros es trabajar con el Estado y ayudar al Estado a tomar este tipo de decisiones pero como tú dices pues ya esta es política pública y hay que exigirles a al gobierno que tome estas acciones volviendo de nuevo a la mitigación y volviendo de nuevo a nuestra historia de prácticas de manejo culturales o nativas el mejorar el acceso a los terrenos para que esos terrenos estén bien cuidados cuando dejamos de cuidarlos comienzan las especies invasivas y cuando comienzan las especies invasivas es que ocurren estos accidentes volverá a restaurar este sistema y volverá a vitalizar el sistema no tan solo agrícola y natural manejar este programa de generar trabajo para que personas como yo y como muchos de mis compañeros del colegio que pues estudiamos amamos nuestra tierra amamos estar en nuestros recursos naturales pero lamentablemente tenemos que ir a la diáspora como podemos regenerar la industria de la agricultura y la industria de los recursos naturales en Puerto Rico como una vía de no tan solo resiliencia agrícola pero también resiliencia hasta el cambio climático y económico económico y social la seguridad económica y social de la isla hasta que nos vayamos hacia adelante es triste que como dicen ustedes hace falta más política pública que los políticos puedan entender asimilar no tan solo lo que se nos viene encima con el cambio climático y los efectos que está teniendo en este caso en la agricultura y como esto va a aumentar todos los costos de vida y va a aumentar la pobreza también si no se atiende ahora el costo va a ser mayor cada vez más así que Johanny te felicito por el trabajo que estás haciendo allá en Hawái por el mundo entero por los Estados Unidos y por el mundo lamento mucho que tengas que realizar tus sueños y tus convicciones profesionales y humanas fuera del país porque ciertamente Puerto Rico necesita más gente joven y productiva como tú así que gracias y felicidades y Mónica gracias siempre por traernos estos temas y esta información tan valiosa aquí aquí es la que hoy se nos ha acabado el tiempo así que gracias hasta aquí llegó el programa gracias nuevamente por sintonizar y por permitirnos estar aquí con ustedes hoy pero no se vayan porque por ahí viene el informe del tiempo con su Heili López Belén recuerden sintonizar mañana a que es la que hay nuevamente por Radio Isla 1320 que tenga un excelente jueves y y Gracias por ver el video.